El hype de New Balance es real, pero ya ustedes saben por dónde va este video, tira el intro ¿Qué está pasando Corillo? Bienvenido a otro episodio de The Unboxing, yo soy Gabo García y bienvenido a este programa donde usualmente hacemos unboxing, valga la redundancia, de todo lo que es fuego que llega a mis manos y hoy no es la excepción, hoy tenemos un par de New Balance que están súper exageradas, es un collab yo sé que a ustedes les gustan los collabs, es una silueta OG también, pendiente a eso vamos a darle pero primero necesito que ayuden a que este canal siga creciendo como oye ya pasamos los 2000 suscriptores, eso estuvo bien duro, eso pasó esta semana muchas gracias a todo el que está apoyando, pero si queremos seguir creciendo es bien importante que te suscribas suscríbete, dale a la campanita y dale like si te tripea este contenido vamos, sabes, aquí se hace unboxing, hacemos podcast, hacemos vlog, todo relacionado al mundo de las tenis esa cultura urbana, fashion, música, deporte, so si todo eso es lo que a ti te quiquea suscríbete y dale a la campanita ahora sí Corillo tenemos un paquete aquí, esto es de la colaboración que hizo Kif con New Balance esto salió como hace dos semanas, en verdad el paquete duró un ratito para llegar aquí esto yo me lo pude ganar por la rifa que hicieron en la aplicación de Kif usualmente yo compro mucho en Kif y a mí me dan como que early access a las cosas de Kif sean tenis, sean ropa, pero en esta ocasión no le dieron early access a nadie pero me pude ganar la rifa, habían salido cuatro 990s una 990 V1, una V2, una V3, una V4 y lo bufiaoque de esta colaboración uno es que Kif hizo esto porque está cumpliendo como marca 10 años y eso está súper exagerado y también la silueta 990 de New Balance está cumpliendo 40 años son como que se alinearon los planetas e hicieron esta colaboración cuatro colores súper exagerados pero si eso está exagerado o más exagerado son los colores de las tenis como tal lo que hicieron fue que cogieron colaboraciones pasadas tanto como de Kif como de Ronnie Faye que es el fundador y dueño de Kif y cogieron e hicieron quizás otros colores que habían hecho en otras siluetas y las pusieron en estas, se las voy a nombrar, las tengo aquí a apuntar hicieron las Arrows and Sons que eran originalmente unas 997 y ahora son unas 990 V4 las Daytona, las famosas Daytona que fueron unas 1600 ahora son unas 990 V3 tenemos la Ciclay, la Mykonos que esas son unas islas por allá por Grecia súper duro, eran antes unas 997.5 digo no eran antes pero su versión original eran unas 997.5 y ahora son unas 990 V2 y entonces tenemos como que un re-release que hicieron esta fue una tenis que salió en el 2020 que era una 990 V1 Dusty Rose eso como que hicieron un re-release y entonces tenemos, verdad, que estos cuatro colores pues los convirtieron en cuatro modelos diferentes o versiones de las 990 ya lo, esta caja está bien exagerada está bien exagerada, ya están viendo el colorway que es pero está bien exagerada como esto es una colaboración también le añadieron un par de cositas entiendo que esto viene con unas medias de stance bien exageradas como que del mismo color lo que combinan con la tenis eso está súper cool yo tengo una ASICS de una colaboración que también Keith había hecho como hace 5, 6 años atrás y una de las cosas que venía también eran con medias de stance yo pienso que eso es un detalle súper exagerado porque si tú vas a gastar 220 dólares 220 plus por una tenis que esto es el re-release de esta tenis pues que vengan esas cositas pues está cool porque una medias de stance te cuesta alrededor de 10 dólares eso es cool pero sí corillo vamos a enseñarle la caja rápidamente como pueden ver esta es la caja que le pertenece a la Micono el nombre que le estaban poniendo en la aplicación como tal era Ciclades o Cyclades no sé cómo se pronuncia ¿verdad? en inglés o español pero la realidad del caso es como que en la misma área esto como que sacó inspiración de un archipiélago de isla que hay en Grecia y como que una de las islas más famosas o la más famosa o la más grande es Miconos por ahí es la vuelta pero la caja está súper exagerado KIF for New Balance since 2011 es lo que dice por la parte de al lado es un súper exagerado por la parte de arriba obviamente tenemos el graphic de la tenis como tal la parte chinita de la caja tiene el monograma de KIF que también se ve súper exagerado y como es de costumbre en este canal vamos a leer el label y esto dice que son una M990KC2 ese es el número que tiene aquí esto es un modelo Lifestyle esto es un size 11 de hombre US sería un 10 y medio en UK 45 en Europa vamos a verla corillo ok, abrimos la caja y lo primero que encontramos son el paquete de media stands súper exagerado vamos a abrirlo porque en verdad me llama la atención me llama la atención esto está súper cool son large son large son un 9 al 13 so perfect te lo matchean obviamente con tu size de tenis y ahí tienen las medias corillos súper exagerados un medias blanca con ese azulito que está rompiendo muchas marcas lo están usando ahora mismo tenemos el logo de KIF en la parte de arriba también y aquí de stands mencionando que es una colaboración también esto está duro o sea, como les dije que ven con estas cositas cuando uno está pagando premium está súper duro aquí también tenemos como que un 2 for back un 2 back creo que es un 2 back sí, un 2 back también con la misma silueta de la tenis como ya dije ahorita estos son unas 990 V2 súper duro también esto para si en algún momento no tienes donde guardar la caja puedes ¿verdad? entrar las tenis aquí las guardas aquí mismo entiendo que está súper exagerado también tiene el ojito New Balance ahí en la parte de abajo súper duro me gusta esto me gusta lo que estoy viendo como les dije lo extra esto le añade un montón una tenis el papel dentro de la caja también viene con el monograma de KIF eso es algo bastante común pero se los quería enseñar como quiera vamos a ver la tenis y corillo les presento las New Balance en colaboración con KIF 990 V2 Mikonos KIF wow corillo wow wow estoy bien sorprendido no les voy a mentir estoy bien sorprendido esto es la definición de fuego esto desde que uno lo vi lo abrí lo vi materiales colores modelo ejecución esto es fuego esto es la definición de fuego corillo toda la tenis prácticamente es suave excepto por esta área de aquí de la tenis esto viene siendo cuero y también el logo de new balance en ambos lados también es cuero y la parte de atrás aquí también es cuero y tiene el monograma de kiff pero con el logo con la x diciendo que es su aniversario número 10 y esto está súper exagerado ambas tienen ese mismo tap en la parte de atrás esto está súper exagerado esto está súper exagerado yo no les voy a mentir a un hype a un hype esto está súper duro en la parte de abajo tenemos esa suela verdad que también es bastante cómoda oye la new balance es uno de los modelos más una de las marcas perdón más cómodas que hay en el mercado si usted quiere una tenis cómoda no le estoy diciendo que tiene que ser una 990 pero tírese por new balance y ahora son una tenis bien cómoda y cuando hacen estos colaps que las llevan a otro nivel materiales premium colores súper exagerado bueno partieron partieron vamos a enseñarle también los gavetes y la suela de adentro está súper dura también también enseñársela pop aquí tenemos como si fuera una bahía tenemos playita tenemos matita tenemos sombrilla súper duro como les dije esto está empleado en unas islas por allá por grecia so tiene sentido y en la parte de acá es prácticamente lo mismo también como unos mueblecitos de estos de playa y eso súper súper exagerado mano estoy bien oh wow oye me cogí como cinco minutos y me dio por ponerle los gavetes a la tenis la tenis viene con dos gavetes extras verdad tenemos los 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 cremitas viene con unos blancos también y viene con unos grises así como el mismo color de la lengua pero como me cogí ese break dije coño déjame investigar más sobre la tenis de donde esta tenis salió como quien dice como de la 997.5 que fue esa tenis de donde salieron estos mismos colorways verdad como les dije al principio fueron modelos viejos de colaboraciones de Ronnie o de Keith y se los aplicaron a las versiones de las 9.90 y mano conseguí un par de cositas lo que tenía que ver con el con los colores como tal obviamente esto sobre el mar donde está en la isla ese se llama de a kyan si no sé alguien entonces lo estoy pronunciando bien pero supuestamente quiere verdad este simula ese ese mar obviamente tenemos la arena con el color cremita aquí y supuestamente estos son las sombrillas de playa que tú podías ver por allá mientras Ronnie estaba de vacaciones porque eso fue otra cosa que me enteré esta suela que estamos viendo aquí esto fueron unas fotos que el mismo Ronnie el dueño de Keith tiró cuando él estuvo de vacaciones en esa isla y de ahí es que esa era la inspiración so literalmente todo tiene que ver con la isla esto es una foto realmente tirada por él allá y como les dije esto es agua arena sombrilla y me enteré también que esta parte del cuero tanto la n como la parte de arriba y donde está el logo de Keith esto es 3m reflectivo so está súper duro cuando tú le tiras esa foto sabes que va a brillar so eso es un detalle súper exagerado también pero by the way dicho eso déjenme saber en los comentarios que ustedes creen si lo dejo con los cremitas si lo dejo con los blancos si tratamos los grises déjenme saber cómo les corre en los comentarios a mí ahora mismo está corriendo más la blanca siento que pop es un chismas me dejan saber pero sí corillo no mucho de qué hablar además de la inspiración de donde sale esta tenis está súper exagerado yo estoy bien sorprendido en verdad esto es una muy buena tenis esto es muy buena tenis los materiales del sueño parece excelente que venga con tres tipos de gavetas diferentes me parece excelente me parece que este azul está súper exagerado me parece que el cuero está donde tiene que estar la como que en la parte del soporte si se puede llamar así como que esta parte de aquí en esta parte de atrás so mano para mí esta tiene está súper extremadamente bien ejecutada yo no me acordaba de las 997.5 que salieron en verdad cuando hice el research hermano también aquellas se veían bien exageradas so es como que el color bloqueo perfecto y le aplica como que a diferentes modelos como que eso es súper buen trabajo de diseño yo diría desde el principio escogiendo estos materiales esto está súper exagerado pero hasta aquí este episodio de unboxing corillo déjenme saber en los comentarios qué te parece esta tenis si te tripea no te tripea si lograste cachar alguna de las otras como les dije yo digo creo que se los dije no estoy seguro pero yo quiero las Daytona también pienso de los cuatro colores que salieron y de los cuatro modelos fueron los dos que más me gustaron este y el Daytona estoy tratando verdad de de conseguirlo también y me parece súper exagerado humano en cuestión de sizing corillo esto es true to size yo soy size 11 en todos los en todas mis otras tenis soy 11 en esto igual la realidad es que corre true to size tenis súper cómoda que yo le digo a cualquiera que no importa el modelo trátela y va a ver que la new balance están súper cómodas pero sí true to size y como le dije corillo no mucho más que decir sobre esto soy yo me voy despidiendo recuerda que me puedes seguir en las redes sociales como el blog de gabo instagram twitter y tiktok recuerda seguir el podcast que hable la cultura como te dije al principio si a ti te tripea las tenis a ti te tripea los deportes fashion música todo lo que tiene que ver la cultura urbana este es el canal que tienes que estar suscríbete darle la campanita dale like a este vídeo si te quiqueo y corillo yo soy gabo garcía nos vemos la próxima